El Comité Nacional de Ciudadanos ha acordado este martes no presentar listas a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece salirá en España. Dando una explicación clara, que su partido no es visto como una fuerza transformadora. Hemos llegado a la conclusión de que a día de hoy los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. No es una buena noticia para nosotros y no es una buena noticia para los miles de liberales que hay en España y en Europa. Tras conocerse el anuncio de elecciones generales anticipadas, la Dirección de Ciudadanos convocó de urgencia al Comité Nacional al ser el único órgano del partido que tiene la potestad para tomar una decisión sobre la concurrencia a las elecciones.